bien amigos pues bueno no sé si hablar o no hablar en este vídeo la verdad este pues una imagen dice más que mil palabras y pues qué chulada mira nada más qué lindo atardecer que te voy a regalar hoy desde este desde este mi terruño mío mío de mí así que pues no voy a hablar mucho te voy a dejar así como que el ambiente ya hoy con esta nueva normalidad que anuncia el comité de salud a partir de este pues de este fin de semana de este fin de semana ya podemos estar con estas regreso a esta nueva normalidad plazas comerciales restaurantes iglesias y gimnasios podrán normalizar horarios los santos bares y todos los negocios con venta de alcohol deberán suspender sus servicios a las 23 horas los velorios fiestas patronales y fiestas siguen prohibidos morirle michoacán fechado al día de ayer las plazas comerciales restaurantes que no cuenten con bar iglesias clubes y gimnasios podrán normalizar sus horarios siempre y cuando mantenga las medidas sanitarias para proteger a los trabajadores y consumidores acordó este día el comité estatal de seguridad en salud al presentar los lineamientos para la normalización de horarios en establecimientos comerciales los santos restaurantes y hoteles que cuenten con venta de bebidas alcohólicas deberán cerrar a bueno deberán acatar la restricción hasta las 11 los velorios misas de cuerpo presentes fiestas patronales reuniones en salones ferias bailes jaripeo de eventos masivos deportivos seguirán prohibidos los balnearios de podrán operar hasta con el 50 por ciento de su capacidad siguiendo las medidas sanitarias y protocolos que se han creado sin embargo no podrán asistir los adultos mayores porque se siguen vacunando indico la titular de la secretaría de salud en michoacán la doctora diana carpio ríos así que pues bueno ya lo sabes siguen las estrategias se deberá de estar aplicando el uso del cubrebocas o del doble cubrebocas la ventilación de espacios seguros en reuniones oficinas restaurantes lugares de culto transporte cines etcétera medición del co2 mantener la sana distancia mantener la sana distancia señalada en los lugares de consumo fomentar y promover espacios libres de humo estancias seguras reducidas en tiempo para lugares de consumo de dos a tres horas restaurant cafeterías y bares estos cuando están muy encerrados y continuar con aforos controlados para disminuir el riesgo de la transmisión del virus para atenuar la movilidad con el uso de reservaciones capacitación y supervisión en los establecimientos campañas de sensibilización por parte de comunicación social del gobierno del estado dice vamos saliendo la segunda ola y las medidas individuales como el uso correcto del cubrebocas son claves en este momento para seguir avanzando aseguró la secretaría de salud además se dispondrán de 10 mil pruebas rápidas para hacer un muestro aleatorio para ver cómo seguimos en michoacán tenemos que evolucionar en este proceso y continuar con la estrategia de adaptar proteger y avanzar en estos meses hemos aprendido que lo que lo que contagia no es el espacio es la movilidad que genera y que las personas no aprenden a identificar el riesgo enfatizó la secretaría de salud así que pues bueno esto fue lo que se señaló ahí en la reunión del comité de seguridad cuando saldrá pues bueno hoy nuestro gober anda ocupado allá con 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 esta parte de lo de los gobernadores federalistas con este bloque opesitor al gobierno federal pero yo creo que el lunes estará informando el gobernador en su ya acostumbrada rueda de prensa de los lunes toda esta situación que acontece en michoacán sin embargo pues bueno estas medidas ya entran en vigor por ahí se nos estaba escapando esta nota hoy la pescamos y ya está aquí para ti así que pues ya entramos a esta nueva parte nueva normalidad tendremos que hablar con los alcaldes hoy viernes será un poquito complicado localizarlos pero bueno por lo pronto te te puedo decir que en jiquilpan pues se puede observar esta esta reintegración a del tejido social de las plazas de de todo donde puedes estar de alguna manera de alguna manera conviviendo en zaguayo también se prevé que ya pudiera estar este normalizándose todo hay que esperar el domingo a ver si van a seguir abiertos y lo va a ser nuestro amigo jesús caso al gober o si ya se van a abrir los comercios porque la afectación económica son miles de millones de pesos en dos meses lo que ha perdido saguayo y en este mes de de febrero pues no es la excepción así que complicado para mis amigos de zaguayo para todos los empresarios pues nuestra solidaridad con ellos y con todos los comerciantes también así que ay pues hoy tomando unos algo más fresco porque la tarde está rica 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 así que pues hoy no te voy a poner música no me traje este propiamente algo de de música pero bueno vamos a ver que podemos que podemos escuchar déjeme buscar algo música sin derechos hola buenas tardes vamos a ver que podemos escuchar aunque este celular se escucha muy bajito pero bueno es una intención nada más aquí amenizar tantito la tarde aunque no se ocupa hoy disfrutando y pues todos mis amigos aquí disfrutando esta tarde mira nada más compartiendo la con todos ustedes así que hemos activado ya en facebook las estrellas y que gustas apoyarnos nos puedes estar este regalando estrellas para ahora sí se podrá ver si realmente te gusta lo que hacemos y pues te invitamos a regalarnos algunas estrellas y pues te invitamos a regalarnos algunas estrellas y pues te invitamos a regalarnos algunas estrellas así que saludos para todos mis amigos para todos mis paisanos y hoy así luce Chiquilpan una rica tarde así se� creative pero se verá y y ? ¿ youngest Dawn ¿Te ¿Me dejas escuchar un poco? No, no es como estoy bien ¿Alguien tiene desactivado? No, no es como estoy bien 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 Bueno, no es como estoy bien No, 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 no es como estoy bien muchas ganas hoy hoy este vídeo aquí con facebook y pues bueno esas estrellas la verdad la ayer que me llegó mi primer vídeo con estrellas era era algo muy padre era algo es algo muy bonito me motivaron mucho me siguen motivando y bueno hoy aquí compartiendo un poquito dividiendo el tiempo porque hay que dividir el tiempo entre la familia el negocio el estar platicando pero bueno ya mi familia poco a poco se ha ido acostumbrando a compartirme un poquito con ustedes así que pues compartimos espacio compartimos tiempo y desde luego compartimos esa esa parte de querer seguir este haciendo más contenido para ustedes así que gracias a todos guadalupe moreno vamos a mandarles un poquito de salud a todos los que están conectados en este momento en vivo en facebook y saludos para todos mis amigos de youtube de instagram que también nos están viendo pero que pues bueno estamos haciendo el en vivo en facebook y después lo repetimos en youtube en instagram adriana sánchez dice saludos desde nor calorina hasta mi lindo jiquilpan juan jiménez y sergio ábalos bautista vargas irmas dice gracias por compartir saludos desde nueva york cómo están por allá nueva york qué tal frío está haciendo jose y teres ramírez guadalupe guerrero muy bonito teres y tigareda este fátima mendoza la verdad fátima un abrazo hasta donde quiera que te encuentres hasta nueva york desde nueve new rochelle gracias fátima la verdad un abrazo gracias gracias por esas estrellas que nos motiva de verdad te lo digo sinceramente se siente muy padre son las primeras estrellas que recibo son centavitos son porque muchos van a pensar cuánto dinero es porque esto genera envidia el dinero siempre es complicado siempre el tema del dinero es muy complicado y van a decir hay recibiste dos mil estrellas tres mil estrellas cinco mil estrellas pues bueno déjame decirte que es que son centavos lo que nos lo que nos puedes apoyar así que es muy bonito marí martínez saludos a todos los de la loma de tepeyac luz maría villa sánchez benjamín díaz marí mendoza saludos de ontario a mi lindo jiquilpan maría del carmen sosa gracias por esas estrellas fátima mendoza saray zaira bt josep slim dice ahí llegó el 18 de marzo órale bienvenido jose y td ramírez bautista vargas irma rosa ochoa saludos de california pablo llana díaz luz reyes jose y josefina espinoza saludos a todos nuestros paisanos saludos jose y josefina échale ganas jose tú puedes ahí la llevas azul portal nos dice son nuevas no no son nuevos emojis son una nueva forma de apoyar a los streamers para recibir unos centavos de de lo que nos puedes compartir dice jorge martínez saludos carlos atoji kilpan fátima mendoza gracias pedro álvarez teres y tigareda gabriera villa marín mendoza ya está guadalupe donde nos quedamos mi nava estrada saludos benjamín díaz saludos desde costa desde costa central irma sánchez maría robledo salgo ceguera saludos desde arcansas javis cázares luz reyes saludos luz pera magallón saludos carlos de florida salvador ochoa jenny salcedo saludos carlos verónica sánchez saludos de tijuana lulu díaz saludos por estarnos viendo roxana álvarez saludos de los ángeles california saludos roxana ya también se te extraña por acá tenemos mucho tiempo que no la vemos teres y tigareda y jr martínez luz pérez pablo yana díaz ya me anda agarrando acá este claudia 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 hola saludos también para todos nuestros amigos del azul portal y bueno un lugar que te puedo decir mira estamos compartiendo la vista desde este bello lugar me encanta la vista de la aguadora la vista de la plaza la vista de la calle ornelas es única ven ven y disfruta y bueno estamos degustando algo para el calorcito que aquí vende claudia muy rico y rompiendo ya hoy regresando a la nueva normalidad claudia que dices que piensas ya podemos estar hasta las 11 en la noche ok bueno pues pues hay que invitar a todos nuestros amigos que hay que reactivar ahora la economía la economía pero cuidándonos y por aquí está donde dejé el cubrebocasá que están ahí viene ya viene la en marzo en marzo yo creo que el anuncio del gobernador el el lunes estará haciéndose así así que buenos saludos por acá nuestra amiga claudia que nos está que nos está viendo gracias claudia como siempre un súper servicio y mira las papitas una botanita estas papitas hoy en cuaresma caen caen riquísimas y nada más saludos claudia claro 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 bueno me agarraron este matando víbora en viernes fátima mendoza gracias adrián sánchez gracias por tus estrellas rb lore este gabriel ochoa cecilia corona gabriel ochoa dice saludos qué bonito gracias heriberto estrada ana solorza no dice qué ganas de estar ahí en ese hermoso lugar saludos desde irapuato allá allá y la capital de la fresa también acá compiten muy fuerte con jacona y pues ya con los reyes también que con la zarzamora y las moras maría álvarez el odia álvarez teresa valencia luz reyes teres y tigareda fernando andrade fátima mendoza gracias gracias a todos los que nos están viendo y que nos están este pues ahora sí que viendo completamente en vivo así que pues gracias gracias a todos saludos anita galvez galdino marín el michoacano saludos a los remedios claro que sí saludos desde nueva york a rosita morales saludos rosita y bueno este este nuevo programa de estrellas es nuevo de facebook pero es para apoyar los streamers esto se venía haciendo en en diferentes plataformas no no quiero meter comerciales pero este le faltaba facebook hacerlo así que pronto vamos a estar en más ciudades haciéndolo claro que sí alberto con dice hola carlos has también un vídeo como este pero en villamar con mucho gusto un día vamos una tardecita ya estaba esperando que regresáramos a la nueva normalidad a la nueva normalidad es que tú puedes llegar un café con tu cubrebocas y puedes estar y ya no hay tanto de dónde está el cubrebocas y la sana distancia y el gel porque luego se enojan ustedes y empiezan a decir ahí y dónde está el cubrebocas y dónde está la sana distancia y dónde está pero mira qué bonito ver a las familias otra vez saliendo otra vez reencontrándonos otra vez a nuestros hijos saliendo a la plaza eso nos hacía mucha falta jenny salcedo saludo raúl gonzález hola raúl ya te esperamos por acá también tenemos ganas de saludarte y de verte raúl gonzález luis alfredo saludos a todos los de palo alto michoacán saludos hasta palo alto también que nos ven allá todos nuestros amigos de de cojumatlán que tengo tengo pendiente a ver si el próximo fin de semana nos vemos por allá en petatán amenazo con ir a petatán de este fin de semana en ocho para poder ir invitar a mi esposa a mis hijas a comer por allá unos ricos camarones y degustar de los pelíconos bueno degustar de la belleza los pelíconos morirones porque si no luego se me hace viral porque no se pueden tocar recuerda son aves que vienen a nuestro estado a pasar el invierno no son no son mascotas para que te la lleves a tu casa ok saludos anas olor sano cierto buena idea mi abuela era de ahí marco venegas ramón ruiz saludos monserrada mezcua gallardo francisca rojas el odia álvarez buenas tardes que tranquilo se ve jiquilpan muy bonito jiquilpan me encantado siempre y he decidido vivir aquí y he decidido morir aquí ojalá pueda morir aquí físicamente pero que mis restos pueda convertirme en polvo en esta en esta bella tierra esa es mi decisión aquí quiero permanecer para la eternidad y seguiré 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 impulsando porque cada vez jiquilpan saguayo y toda esta región florezca y venga más turismo ya pasaremos tranquilos ya pasaremos esta esta parte que tener fe en europa llegó una tercera ola quizás nos toque en vivir una tercera ola de de kobe que tenemos que hacer pues bueno protegernos todos tantito en lo que salimos y estamos con mucha gente pues usar tu cubrebocas y ya eso es todo así que así de fácil jose orozco salúdame a la familia orozco de ahí ya está tu saludo jose orozco juan manuel hernández lópez saludos juan manuel hernández lópez dice saludos carlos y hace un vídeo de las de la jara ya se viene el calor sí pues bueno yo les he dicho amigos que tenemos aquí en la jara toda la oportunidad de invertir y tener lo mejor de ambos mundos ciudad sierra y cerro que que más le podemos pedir a la vida pues nada más que nos animamos a invertir ahí arriba en la comunidad de la jara que ya cuenta con todos los servicios y que próximamente estaremos pasando unas cabañas que están en venta también por si quieres de una vez meterle algunos dólares por acá francisca rojas saludos teres son ofredillas también saludos vicente guerra y bueno agradezco esas estrellas cuántas llevamos 400 estrellas guau qué padre ojalá podamos llegar a más ojalá podamos llegar a más que chulada ramón ruiz y bueno si te gustan estos vídeos amigo paisano compra las estrellas en facebook ustedes están más familiarizados allá con todo lo electrónico fátima gracias fátima otras 50 estrellas gracias pues saludos para todos los de jiquilpan de parte del toño el fila el cirailo haya ya verá otra vez saludos para todos los de jiquilpan coma de parte de toño el fila el cirailo órale gracias carlos saludos bueno espero haberlo dicho correctamente dice mayra martínez saludos a todos los del rincón del diablo eso aquellos barrios luz reyes reveló re hola carlos vidales felipe gutiérrez saludos a mi hermano porfirio gutiérrez por favor ahí está felipe gutiérrez saludos un abrazo afectuoso caliente caliente fuerte para tu hermano felipe felipe gutiérrez no gano pero como me divierto y cuando esté con mi esposa siempre me que te pasa jajaja marta ávila maría álvarez gallo mendoza saludos ay 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 y ya empieza a caer el atardecer mira nada más ya el anochecer ya la ya se prendieron las farolitas saludo raúl concepción ayala saludos gracias a todos los que nos están mandando estrellas 450 estrellas guau vamos a alcanzar a llegar a las 500 vamos a llegar a las 500 vamos a llegar a la vamos a ver isabel crisanto saludos a mi madre esperanza álvarez ahí está isabel con mucho gusto en este video en vivo gracias por todas sus reacciones mj vargas para todos los de a ver jajaja mj vargas para todos los de ese lindo pueblo llamado jiquilpan michoacán saludazos ahí está porque ya lo andaba diciendo trastabillando la lengua dice fátima mendoza gracias francisca rojas dios le bendiga siempre señor carlos flores gracias francisca carlos vidales sandra villafán saludos y bueno saludos a todos mis paisanos llevamos 31 minutos marta ávila 31 minutos en este live mostrándote así nada más la plaza mira nada más que chulada que chulada de atardecer remedios vargas madrigal saludos hasta la cantera también hermoso pueblo esa cantera ay 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 tenemos todo para explotar paisanos ahí en la cantera el dueño de esa cascada por favor comuníquese conmigo podemos desarrollar un plan turístico chingón 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 vamos a invertirles paisanos por ahí en la cantera pónganse las pilas una tiendita de cervezas de micheladas la ruta ecoturista venga paisanos no se me duerman hay que activar acá los que están acá la familia en lugar de mandar los dólares que pongan la tienda y a que les ayudamos con con el marketing dice norma lazaro hola buenas tardes carlos dios lo bendiga dios te bendiga también a ti norma lupita castillo álvarez saludos mari martínez como me acuerdo cuando me regalaron la primer rosa en los portales de mi lindo jiquilpano hoy no más que recuerdos a ver rosa y bueno ya si nos estás compartiendo eso se declaró con la primer rosa te quedaste con él fue un ex fue un recuerdo cómo está ahí el tema coméntanos más mari martínez coméntanos más con esa primer rosa por favor pam lorigo saludos maría oviedo amezcua saludos a mi tía carmela lópez de la madera desde las vegas ahí está luz reyes bautista vargas irma saludos hasta los laureles michoacán a hermoso rancho también de los laureles amigos tenemos tanto por potencial y explotar pero de plano están como que bien dormidos paisanos mari villa saludos a la familia villa carlos vidales saludos norma lazaro hola saludos hasta cotija mis hermanos de cotija esta semana no pude ir pero la siguiente semana amenazo con estar ahí con ustedes fíjense bien amenazo con estar ahí con todos mis paisanos de cotija próximo viernes de hoy en ocho vamos a estar ahí y vamos a hacer un video también ahí en la tarde desde los cafés y desde los portales de cotija remedios guerra saludos carlos dios te bendiga y saludos para tu tolan ahí está sandra villafán marta ávila anita hernández ramón ruiz dice saludos al cerro de san francés otro no más es que paisanos cómo es posible pues tenemos tanto de desarrollo ya ni me digan de dónde porque me hacen así como decir oye cómo es posible que no hayan hecho nada ahí en el cerro de san francisco tan hermoso que está prometo ir al cerro de san francisco nada más de hacerles un video paisanos porque está fregoncísimo por allá es otro clima eso es otro mundo por allá rigoberto guerra nomás voy a arreglar la camioneta para poder llegar rigoberto guerra saludos carlos chulada de pueblo claro que sí amigo rigo te mando un saludo y un abrazo hasta donde quiera que te encuentres allá en la unión americana silvia vega barosio primero dios amigo carlos chulada de pueblo silvia vega barosio primero dios pronto andemos por allá pam lorigo luz reyes mari martínez si me quedé con él no hombre seguramente tu viejo maría de estar viendo el video donde digas que no te quedaste con él así nos va verdad bueno francisco ordaz granado saludos panchito carlos vidales andra villafán mari villa y un saludo para usted también que dios los bendiga gracias mari joana corona elisa mendoza hola un saludo desde jiquilpan anita galvez y teresa onofre díaz saludos a todos mis paisanos que nos están viendo y que nos siguen viendo en este atardecer desde jiquilpan michoacán la bella jiquilpan michoacán vamos a dejarles con algo de musiquita y regresamos con saludos para poder darle un trayito aquí a la cerveza y antes de que se me coman las papas porque ya me dejaron papas ya te estás comiendo nuggets qué son la lechuga no es la lechuga sin lechuga y y y ¡Gracias! 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 Llegaron más estrellas 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 Déjame ver cuál otro comentario ¿Dónde están los demás? No alcanzo a ver los demás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, vamos a volver a entrar Porque no me deja ver los comentarios Más recientes Sí, más recientes Bien, vamos a ver Mari Villa, un saludo para usted también Ah, Mari Ceja Guerra Dice, a mí me quebraron un huevo lleno de confeti ¿Sí se acuerdan de aquellos tiempos, chicas, amigas? A ver, ¿quién agarró novio aquí en la plaza Cuando le quebró un huevo lleno de confeti En tu pelo, recién bañado Recién peinado Recién quebradito ¿Cómo se llamaba? Recién rizado Díganme quién odió A esa persona que le quebró el huevo Y que después se hizo novio Sería muy padre contar esa historia Silvia Vega Barocio Primero Dios, pronto andaremos por allá, saludos Rigoberto, ya está Norma Lázaro, saludos a mis amigos de Cotija Claro que sí, a los de Cotija, Zaguayo Venustiano, Cojumatlán Y desde luego también acá Mis paisanos de Jalisco De Valle de Juárez y de Mazamitla Saludos para mi gente Del Quiringual, Jalisco Claro que sí Saludos hasta la cantera Dice Elodia Álvarez Buenas tardes Qué tranquilo se ve Jiquilpan, muy bonito Saludos a José Orozco La familia José Orozco Ya está No me deja ver los demás comentarios A ver entonces Todos los comentarios Vamos a ver Hotman Hotman dice Es un gusto ver la plaza Visitemosla con responsabilidad Y siguiendo las medidas establecidas Hace falta estos espacios Hace falta reactivar la economía Y muchas otras actividades Que son partes esenciales Del ser humano Claro que sí Porque los niños ahorita Están sufriendo ya depresión Ya crisis de ansiedad Con tanto encierro Dice Bautista Vargas Irmas Gracias por compartir Saludos desde Nueva York Dice saludos a todos los de Palo Alto Saludos Manuel Salvador Macías Cómo me acuerdo Cuando me regalaron la primer rosa Ya leímos el de Mari Martínez Que se quedó con su primer rosa Dice un saludo Para todos los de Polonia California Órale Dice MJ Vargas Qué lindo mi pueblo Llamado Jiquilpan Ya está Adrián Sánchez Saludos desde Norte De Carolina Hasta mi lindo Jiquilpan Salvador Ochoa Desde Sacramento Saludos desde Jiquilpan Saludos desde Ontario Para mi lindo Jiquilpan María Mendoza Ya está Déjame ver Quién más me falta Por acá abajo Gabriel Ochoa Mari Villa Saludos a la familia Villa Dice Guadalupe Manso Cómo están mi lindo Jiquilpan Mari Villa Saludos a Petra Villa Qué ganas de estar ahí En ese hermoso lugar Saludos desde Irapuato Ya está Un poquito más abajo Arturo Tapia Saludos para todos ustedes Y feliz viernes Don Arturo Tapia Se le extraña por acá En Jiquilpan También Tengo mucho sin verlo Saludos a todos Jiquilpan Bueno es que están A ver déjame plantearlo De manera diferente Ya ahorita que acaba De prender la iluminación En la plaza Mira nada más Vas a ver ahorita Qué chulada Y bueno J.R. Martínez Saludos Carlos A todos Jiquilpan María Guerra Ceja Saludos de Anagen Hemos estado Tanto encerrado Que ya hemos perdido A muchos amigos Que hemos dejado de ver Por esta pandemia Rosa Ochoa Saludos de California Benjamín Díaz Saludos de Costa Central J.R. Martínez Saludos Norma Lázaro Que Dios te bendiga También a ti Remedios Guerra Saludos Que Dios los bendiga Saludos hasta la cantera Irene Sánchez Gloria Pozo Saludos de Chicago José Orozco Saludos a la familia Orozco Ya está Ana Anniuk Saluditos Verónica Sánchez Saludos de Tijuana Francisca Rojas Dios les bendiga siempre Señor Carlos Flores Dios te bendiga a ti Amiga Francisca Marta Esther Gutiérrez Hola saludos Elodia Álvarez Saludos María Contreras Muchas estrellas Gracias Hay que pagar las estrellas Ahí en Facebook Y ya llegan María Carmen Sosa Pera Magallón Gracias Pera De verdad Gracias amiga Se nota Que siempre ha sido fan De tu servidor Gracias de verdad Desde que empecé En el perfil Mil mil gracias Norma Lázaro Saludos desde Merced California Roxana Álvarez Ya está Mari Martínez Y Pera Magallón Desde Florida Gracias 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 Algún día iremos a Florida Vas a ver Y bueno Seguimos en vivo Directamente Ramiro Olivero Saludos para los de Quitupan Pronto iré a Quitupan También pronto vamos a estar Haciendo videos por allá Y gracias a todos También por los que están Compartiendo Y que le están dando like Tanto a la página Como estar Como estar saludando Este Y saludos Saludos a todos ustedes Desde Jiquilpan Michoacán Michoacán Transmitiendo en vivo Directamente para el mundo Y Y hasta Japón Y hasta Japón También que nos ven por allá Así que no No traigo No traigo Moneditas que nos están pidiendo Por acá Muy a duras penas Sale Así que Saludos a todos Los que nos ven Los que En este momento Miran nada más Las luces prendidas No hombre Me encantan las fotos Así de la plaza Cuando recién está Prendiendo la luz O subí una foto Hice una foto Déjame comentarte Para todos los que se van conectando Y no me conocen Soy un fotógrafo Humildemente Aquí Que vive En Jiquilpan Michoacán En esta bella tierra Que Aquí he de morir Aquí Los restos de tu servidor Si han de hacer polvo En algún tiempo Y seguiremos Fomentando Por traer turismo A esta ciudad Por seguirla poniendo En alto Dicen que nadie es profeta En su tierra Y vaya que cuesta trabajo ¿Verdad? Pero bueno He subido algunas fotos De Jiquilpan Te digo Cuando están Si la luz encendida Ahorita en la noche O cuando está la luz encendida Muy en la madrugada También lucen muchísimo La voy a ampliar Y la voy a empezar A hacer postal Esa que tengo De Jiquilpan Que les ha gustado mucho La voy a hacer En un material especial Para estar las Compartiendo con nuestros amigos Y con todos los que nos han dado estrellas Las vamos a rifar Van a ver Con ustedes Todos Sin ustedes nada Así que Amigos Vamos a terminar ya Este live En vivo Directamente Ya llegando Esta nochecita Mira nada Más que chulada Si no te gusta No lo compartas La verdad La verdad La verdad Esto es para Únicamente Los que les gusta Estar una tarde En jiquis Esto es una tarde En jiquis Desde luego Menos ajetreada Menos estar hablando Más plática acá Pero hoy Hagan de cuenta Que estamos aquí Todos reunidos Platicando todos Muy a gusto Y desde luego Degustando Lo que tú quieras degustar Así que Pues bueno Vamos a terminar Ya este live Para poderlo Subir a todas Las plataformas Ya estamos llegando Casi a una hora De transmisión ¿Por qué no hago Más horas Carlos? ¿Por qué no haces Más horas? Por cuestión Estratégica De manejo De archivos Pero mira Que chulada De imagen Ay, 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 ay Ramiro Olivero Saludos Sebelia García Felicidades Desde Barklefield California De parte de la familia García María Ester Gutiérrez Saludos María Zapien Gloria Pozo María Sánchez Gudiño Saludos a Texas Saludos a Chicago Saludos a Páramo En California Saludos a Uquia California Carolina González Gracias por esas 50 estrellas Carlos Valencia Gallo Mendoza Gracias Luis Diosdado Valencia Marta Ester Gutiérrez Gracias Luis Sandoval Saludos hasta Nueva York Teresita y Gareda Poncho Macías Llamero Llego Vente Paisano Vente por acá Y ven nada más Que chulada de plaza Para que la disfrutes Asira Eh, ¿qué te parece? Esta tardecita A gusto A gusto A gusto ¿Tienes frío Paisano? Vente a Jiquilpan Y disfruta Jiquilpan Nada más Que chulada Y desde luego Agradecemos la Hospitalidad Anfitronía Del Café Azul Portal Cuando vengas a Jiquilpan Ven y disfruta Del Azul Portal Esta vista Que te estoy compartiendo Como si estuvieras Hoy aquí En vivo Una comidita rica Una botanita rica Y era todavía Me quedaron doritos Sergio Ábalos Fátima Mendoza Luis Mendoza Saludos desde California Rocío Rosas María de Jesús Correa Luna José y Josefina Espinosa Saludos José Un abrazote Échale muchas ganas Esa rehabilitación Tú puedes José Desde aquí te mando Porras Ya te las he mandado Pero ahora te las mando De manera pública Porque no tengo miedo De decir que tú puedes José Que pronto te voy a ver Caminar Y que te voy a ver Algún día te voy a encontrar En Zaguayo Y me vas a decir Carlos pude Y ahí estamos José Échamele muchas ganas A la vida Ojalá que pronto 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 Puedas estar al 100 Y puedas estar Caminando nuevamente Anita Galvez Juan José Sandoval Toñeras Torres Saludos desde Cleburne Texas Silvia Vega Barosio Rosa M Sánchez Hermosos lugares mágicos Claro Jiquilpan tiene esa magia Verónica Navarro Ceja Saludos Marta Magallón Gabriela Villafán Teresa Rodríguez Saludos Y gracias De verdad gracias Llegamos a las 600 estrellas Ojalá Nos puedan apoyar con más Para todos nuestros paisanos Que todavía no entienden La onda de las estrellas Las puedes comprar Ahí en Facebook Y nos las puedes estar Mandando a todos A todo el contenido A todos los que hacemos Contenido de tu ciudad De tu lugar Es una forma De estarnos apoyando Para hacer contenido Alfredo González Saludos desde Uquia, California Y si lo quieres mandar Directo Pues también ¿Verdad? Pues que Que mejor Sin tanto rollo De estrellas Orale Ahí te va Rosy Rose Saludos Bendiciones Desde California Luisa Mezquita José Y Ok Francisco Ordaz Granados Saludos Luis Laureán Y bueno Vamos a terminar Este video En vivo Y nos vamos A conectar Este Pues más adelante Diciéndote que Pues hoy Esta es la nueva Normalidad de Michoacán Así lucen sus plazas Pero ya se ve más bonito Poder ver gente Otra vez Invitándote A que sigas usando El cubrebocas Sigas este De alguna manera Este Cuidándote Porque a la medida De que nos cuidemos Todos Pues ya no nos van A volver a encerrar Hoy te mando un saludo Desde esta bella tarde Desde este medio atardecer Un ratito estando Con ustedes Y un ratito Compartiendo aquí Con mi familia Así que saludos A todos los que nos están viendo Gracias infinitas Gracias por esas estrellas Por esos likes Por esas comparticiones Por ese apoyo Por compartir Por hacer Por reír Por Por todas las reacciones Que tengas No hay forma De cómo agradecerte Más que haciendo Más contenido La verdad Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil gracias Y de verdad Pues vamos a echarle ganas Seguimos echándole ganas Y desde luego Compartirte hoy Desde Jiquilpan Michoacán Agradezco a todas las personas Que voluntariamente Salieron en este video Silvia Vega Barosio Violeta Redondo Rafael García También a todos los que nos vieron Y desde luego Vamos a terminar ya este video En vivo Agradeciendo también a mi familia El tiempo que me prestan Para poder estar Haciendo contenido Y seguir trabajando En esta En esta forma Diferente de trabajo En esta forma Diferente de estarte Compartiendo la vida Así que saludos a todos Un abrazo a la distancia Soy tu amigo y servidor Carlos Flores Un humilde fotógrafo De aquí De Jiquilpan Michoacán Pueblo Mágico Que quiere compartir su vida Que quiere compartir Su trabajo con ustedes Y desde luego Pues esta nueva forma De vivir Esta nueva forma De conectarnos Desde hace ya Algunos años Con todos ustedes Ven nada más Que chula de atardecer Saludos a todos Fátima Mendoza Gracias Bendiciones para ustedes Yair Gavia También saludos Vámonos Estuvimos en vivo Con todos ustedes Siendo Casi las Siete y media De la noche Terminamos el video Desde Jiquilpan Michoacán Pueblo Mágico Y una nomás Que chulada de plaza Así que Comparte 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 Y desde luego Gracias paisanos A todos por vernos Infinitas gracias Un abrazo a todos Y saludos 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 siempre Tu amigo y servidor Carlos Flores Transmitiendo en vivo Desde Jiquilpan Vámonos Hasta la próxima Paisanos Un abrazo Marta Ester Gracias Hasta